Son de abril Las aguas mil Sopla el viento a chubascar Y entre nublado y nublado Hay trozos de cielo anil Agua y sol el iris brilla En una nube lejana Ciza que Una centella amarilla La lluvia da en la ventana Y el cristal Repiquetea A través de la neblina Que forma la lluvia fin Se divisa un prado verde Y un encinar se esfumina Y una sierra gris Se pierde Los hilos del aguacero Sergan las nacientes frondas Y agitan las turbias ondas En el remanso del duero Lloviendo está en los avares Y en las pardas sementeras Hay sol en los encinares Y arcos por las carreteras Lluvia y sol ya se oscurece El campo ya se ilumina Allí un cerro desaparece Allá surge una colina Ya son claros Ya sombríos Los dispersos caseríos Los lejanos torreones Hacia la sierra plomida Van rodando en pelotones Nubes de guata y ceniza Son de abril Las aguas mil Sopla el viento a chubascar Y entre nublado y nublado Hay trozos de cielo añil Hacia la sierra plomida 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 Hacia la sierra plomida